bienvenidos a otra plática más de ciencias desde ciencias organizada por la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la facultad de ciencias aquí en el campus curiquilla de la unam en esta ocasión la va a impartir el doctor enrique cantora luriza y el tema es algunas algas tóxicas me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica es profesor titular de tiempo completo estudió biología en la unam cuenta con una maestría y doctorado en ciencias en la misma institución en particular en biología de sistemas recursos acuáticos realizó un postdoctorado en la universidad de murcia en españa sus líneas de investigación son ecología de comunidades algales en ríos taxonomía y ecología de diatomeas indicadores biológicos algales de la calidad del agua y monitoreo y restauración de ríos su objetivo de estudio su objeto de estudio perdón son las algas que habitan en los ríos considerando aspectos taxonómicos ecológicos y de distribución a través del estudio de las comunidades algales en las aguas continentales con énfasis en los ríos ha podido medir y entender la importancia que tienen estos grupos en la productividad primaria y conocer también la sensibilidad de las especies a la contaminación lo que ha permitido seleccionar a las especies más sensibles o tolerantes y emplearlas como sensores ambientales le cedo la palabra al doctor enrique cantoral muchas gracias juan buenas tardes a todas y todos este muchas gracias arturo hernández que estás ahí en los controles pues vamos a platicar para ustedes el tema de las algas y particularmente de unas de ellas que pueden tener un interés en la salud pública y en la salud ambiental porque son tóxicas y pueden generar algún tipo de problemas en tanto en el ambiente como en las personas la charla está dividida en tres grandes partes una primera inicial introductoria en la cual hablaré un tanto de qué son las algas particularmente de ellas me enfocaré a un grupo de algas muy antiguas y muy interesantes que son conocidas como cianobacterias ampliamente y platicaré un tanto de ellas también hablaré un poco de los ambientes donde viven estos grupos biológicos una segunda parte tendrá que ver con unas moléculas que generan estas cianobacterias conocidas como cianotoxinas y platicaré un poco de ellas y los efectos que estos pueden generar y generan en algunos otros organismos y después algunos ejemplos de algunas experiencias que tuvimos en el sur de España y que estamos trabajando actualmente en México particularmente en Querétaro bien una primera introducción es pues reconocer que la biodiversidad ha sido estudiada de manera organizada organizada y sistemática por más de 200 años en la historia más o menos reciente de la humanidad y conocemos hoy día alrededor de cerca de un millón cuatrocientas mil especies y de estas las que corresponden a propiamente las algas serían dos grandes grupos las cianobacterias que son cerca de dos mil setecientas especies y las algas propiamente dicho que son cerca de treinta y cinco mil especies que viven en los ríos en los lagos en los manantiales en los humedales en los mares en los océanos y de este un millón cuatrocientas mil especies pues calculamos que hoy tenemos un conocimiento cercano a los un millón ochocientas mil especies de seres vivos en el planeta tierra reconocidas bien aquí les voy a mostrar algunas imágenes de grupos algales diferentes este son algunas se pueden ver a simple vista y en muchas otras necesitamos extender el sentido de la vista a través de microscopios para poder observarlas entonces aquí pues una serie de organismos que son de una sola célula donde esa célula es todo él o ella y este por ejemplo aquí estos son otros grupos de los cuales no voy a hablar ahora pero también generan problemas de toxinas de muerte en vertebrados que son los dinoflagelados tenemos también células de algas que se mueven a través de de musílagos y se van desplazando en los sustratos entre el suelo entre las arenas dentro de los cuerpos acuáticos ya sean las zonas litorales marinas o ya sean los en los ríos y los lagos también tenemos agrupaciones de conjuntos de células que viven en común que la gente que estudiamos las algas nos denominamos psicólogos y este en este tipo de organización conjunta la reconocemos como un cenobio tienen como ven pues formas distintas colores y todos esos colores son muy importantes porque son las trampas de energía de los fotones que llegan de la luz donde este grupo hace fotosíntesis de hecho fueron las inventoras de las fotosíntesis también tenemos organismos que viven de manera junta de inicialmente y les llamamos colonias este pueden tener sus flagelos y pueden estar flotando en los ríos en los lagos en ciertas este zonas de los mares y son poblaciones distintas que representan a especies diferentes también tenemos una serie de filas que eso nos lleva al nombre de los filamentos de estas algas desde una organización muy antigua que se llama procariota y otra que se conocen como algas eucariotas y estos son plastos por ejemplo en algunos grupos de algas verdes de distintas formas de distintas estructuras y cada una de ellas según su posición y su forma es clasificada para que nosotros podamos reconocerlas y ubicarlas dentro de poblaciones y por tanto dentro de especies donde viven en cualquier lugar donde haya agua particularmente pues uno de las zonas que nosotros hemos estudiado mucho es en la región de la se conoce culturalmente como la huasteca potosina y viven en este tipo de ambientes no este ríos en una región calcárea geológicamente este extremadamente interesante y este pues tienen depresiones se hacen cascadas hay manantiales y dentro del agua están viviendo estos organismos este algales y qué son pues son un grupo de grupos quiero decir que todo aquello que denominamos alba vive y cada una es una gran familia una gran familia en términos de parentesco conocemos cerca de siete grandes divisiones en este grupo apareció el metabolismo fotosintético conocido como este organismos oxifotótrofos que generan oxígeno y este utilizan el co2 de la atmósfera de hecho las algas son las iniciales de este proceso metabólico y después en la evolución vegetal pasó a los antoceros este las hepáticas los musgos los helechos las plantas con flores sin flores y las plantas con flores y las algas hoy día son responsables de la generación cerca del 50% del oxígeno que va a la atmósfera como vieron en las fotos previas pues tienen distintos grupos formas parecidas y eso les llamamos niveles de organización y responde a que viven en el mismo ambiente que es acuático y ya sea que estén flotando o ya sea que se estén adhiriendo al sustrato en términos del flujo del agua las hace ser formas similares le llamamos a eso convergencias evolutivas que se ven a través de estas adaptaciones morfofuncionales en ese sentido y pues son los productores primarios son los responsables son como los bosques y las selvas en el continente junto con las plantas acuáticas los musgos dentro del agua las responsables de la producción de oxígeno estas algas estos grupos de grupos pues reconocemos hoy siete grandes divisiones que son las algas cianofitas cianobacteria cianoprocariota que son de organización celular muy antigua no tienen un núcleo como tal y a eso le llamamos los biólogos antes del núcleo o procariota y las otras seis divisiones algales son de esta característica de haber formado un núcleo este por procesos de endosimbiosis y a eso le llamamos eucariota estas son las algas de azules las algas rojas que están dadas mucho por sus pigmentos que tienen las algas verdes las algas pardas los dinoflagelados las crisofitas y las euglenas como grandes grandes grupos bien ahora voy a platicar un tanto del grupo de algas cianobacterias que voy a seleccionar porque son y hemos encontrado toxinas en ellas y en general en muchos estudios en el mundo ha sido el caso conocemos conocemos perdón alrededor de 2700 especies y se calcula que puede haber cerca de 6000 especies existentes hoy día en el río lagos del planeta una parte histórica de ellas tiene que ver está está este cuadro lo vamos a leer de abajo hacia arriba la parte de abajo es la más antigua la parte de arriba es la más reciente en ese intervalo de tiempo del precámbrico al paleozoico donde sabemos hoy día gracias a los colegas geólogos que el planeta tierra tiene cerca de 4.600 millones de años de años de existir como tal en este sistema solar la atmósfera sufrió dos grandes procesos al principio una atmósfera muy química reductora por muchos gases de procesos volcánicos del interior del planeta hacia el exterior en esa primera formación y los primeros organismos este había muchas bacterias que metabolizaban químicamente estos gases cerca de 4.000 millones de años y los primeros organismos que empezaron a hacer fotosíntesis y gracias a los registros fósiles de estas regiones del mundo este se dieron por ahí de hace 3.500 millones de años y recientemente en 2016 primero de septiembre de 2016 este investigadores se encontraron en Groenlandia al estarse derritiendo un tanto y quedar expuestas las rocas resto de lo que parecieran ser cianobacterias que las hace ser todavía más antiguas de 3.500 a 3.700 millones de años 200 millones de años se movió la escala de la aparición de este potencial grupo y después estarían en el precámico superior cerca de hace 1.500 millones de años el grueso de la diversificación de algas hacia las algas eucariotas entonces evolutivamente primero fueron las algas sin núcleo o prokaryotas y posteriormente miles de millones de años posteriores las algas con núcleo. Bien, aquí algunas imágenes de los primeros reconocimientos por ahí de los años 80 del siglo XX donde en las costas australianas se reconocen estas estructuras de la parte superior izquierda que son formaciones estomatolíticas, ¿qué quiere decir esto? que si nosotros vemos esa roca que debe de tener unos 50 centímetros de diámetro por unos 80 de alto, el agua las cubre, va y viene el agua de mar en la zona límite, en la zona litoral y en la parte de arriba viven algas que están haciendo fotosíntesis y después se van depositando arenas, materiales que se están moviendo por el oleaje y se pegan en sustancias polisacáridas, polisacáridas les llamamos, muy ricas en azúcares y se adhieren y se van cementando y van digamos falleciendo generaciones, crecen otras y si cortamos un estomatolito pues vemos el material parental, la roca originaria y todas estas como pequeñas capas que se van haciendo son comunidades diversas de cianoprocariotas que se van acumulando en el tiempo y nuevamente gracias a los geólogos se puede datar la edad que es como sabemos estos números de millones de años de los cuales les estoy platicando y esta es la imagen de lo que les platicaba del hallazgo más reciente hace cuatro años, ya vamos para cinco, donde igual en un corte de una roca de hace 3.700 millones de años pareciera que eran organismos muy posiblemente algales, cianobacterias, en océanos muy bajos en aquel tiempo y podría uno ver estos rastros de algunas formas porque estas algas van penetrando la roca, la van deshaciendo y se van metiendo y cuando hacen los cortes los geólogos salen, están los minerales, los sedimentos, los cristales, todo lo que tienen que ir ellos analizando y viendo y de repente hay formaciones orgánicas y en este caso son por cianobacteria. Bien, ¿qué les han dado las cianobacterias en general a la biodiversidad? Pues esta parte extremadamente importante que fue generar la trampa de energía para hacer la fotosíntesis, ¿no? Tener lo que hoy día conocemos como clorofila, aparece en este grupo y se diversifica hacia las algas y hacia todos los grupos fotosintéticos que la llevan a cabo, hasta las plantas y árboles que tenemos cerca de nuestras casas y de nuestras casas. Fueron responsables del cambio de la concentración de gases en los primeros momentos de la misma formación de la atmósfera, de pasar de una atmósfera químicamente reductora a una atmósfera químicamente oxidante por la presencia del oxígeno que es el gas que se libera del proceso de la fotosíntesis. Fueron responsables también del paso de las células procariotas a las eucariotas y de la pluricelularidad, ¿no? A ustedes les mostré algunas células de un solo individuo y después estructuras que tienen más de un individuo conformando a un organismo, ¿no? Entonces también fueron responsables de esto. Aquí algunas imágenes de algas queretanas ahí en un humedal en Wimilpa. Voy a hablarles ahora, en la segunda parte, sobre estas toxinas de las cianobacterias. Para ello, pues es importante comentar que son moléculas, son moléculas extremadamente pequeñas que están dentro de las células, le llamamos a eso metabolitos secundarios y se forman normalmente muy cercano a la clorofila y, bueno, no solo tienen clorofila las algas, tienen pigmentos que las hacen verse rojas como la ficoeritrina o las hacen verse azules como la ficocianina o las hacen verse naranjas como los carotenos, ¿no? Todos estos pigmentos están ligados con el proceso de tomar fotones de la luz para llevarlo a los centros de energía de la clorofila más los que capta la clorofila para hacer fotosíntesis. Y estos pigmentos se van acumulando en el citoplasma de la célula. En un sentido importante que me gustaría comentarles a ustedes, lo que hacen es que inhiben la función de ciertas enzimas en eucariotas de proteínas, entonces, como las fosfatasas. Entonces, estos metabolitos secundarios, si son ingeridos por algún pez, por algún ave, un pato, por alguna mascota, por alguna persona, pueden tener problemas porque se inhiben estas proteínas y pueden tener problemas de salud como empezar a tener problemas de respiración. Este es un modelo de cómo se conforma alguna de estas moléculas, de estas cianotoxinas. Y pues son de interés de la humanidad porque a lo largo de la historia pues han generado sin muerte de personas. Hay mucho estudio en las aguas marinas, particularmente los primeros estudios fueron en las costas del norte europeo, Noruega, todo aquello. Y posteriormente en América también se empezaron a estudiar fuertemente en Estados Unidos de América y posteriormente hemos ingresado al estudio mucho más reciente de qué pasa en los ríos y los lagos de los distintos continentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que generan, según su impacto, se clasifican, si envenenan y ese envenenamiento puede llegar a la muerte de la persona o de los animales que beben el agua, porque estos metabolitos secundarios o toxinas pueden llegar al sistema nervioso central y empezar a apagar sistemas respiratorios o pueden acumularse en el hígado y la muerte en estos casos puede ser a largo plazo, 10, 20, 30, 40 años. También pueden, si hay mucha concentración en el agua y llega algún organismo y la bebe, un pez, un pato, un perrito, una vaca, puede morir en el momento. Entonces, son muy letales en ese sentido. Y también hay otras que generan irritación en la piel, si uno toca el agua, si uno se sumerge, puede tener cierta sensibilidad a esta presencia. Entonces, como se pueden ir imaginando, pues es algo que tenemos que conocer para saber el origen y poder tener medidas que nos permitan regularlos hacia evitar que eso pase. Algunos datos históricos, por ejemplo, de la historia reciente, en el siglo XX, en los años 80 a la fecha, hubo un crecimiento muy fuerte de muchos grupos de investigadores en el mundo, estudiándolas principalmente, como les decía, a nivel marino. Y recientemente está un crecimiento también importante a mirar las aguas continentales, ríos y lagos, en distintas regiones del planeta. Uno de los datos más antiguos que hemos podido rescatar es alguna nota que existe en la dinastía Han en China sobre soldados que estaban en procesos de cuidar territorios y demás y de repente llegaron a un río que era muy verde, bebieron esa agua los soldados y hubo fallecimiento de algunos de ellos. Esto hace cerca de mil años. Es un problema muy antiguo. Las toxinas, desde el punto de vista para las algas, algo de lo que sabemos es que son metabolismo que tienen y que se utilizan generalmente para evitar que se las coman, lo que los biólogos le decimos la herbivoría. Que no sean, si llega un pez y se va a comer a todas, que no acabe con toda la población. Entonces tienen mecanismos de cuidarse. Y entonces dentro de una población unos individuos expresan la toxina y otros individuos no. Entonces es un tanto así. Pero cuando hay un crecimiento muy grande, es a lo que le llamamos un florecimiento, son manchas que se ven como la imagen inferior y puede haber algas tóxicas. Y entonces, si alguna condición de estas de llegar a meternos ahí o beber esta agua, si uno está muy necesitado de ello, como puede ser en una guerra, pues puede haber ese tipo de problemáticas. Entonces estos florecimientos son muy importantes de atender. ¿Cómo le hacemos para saber que ahí está? Les digo que son extremadamente pequeñitas, tamaños de nanómetros, de micrones, este tipo de moléculas. Entonces hay métodos que se hacen indirectos a través de ensayos con organismos vivos como ratones o como pulgas de agua o como peces, anfibios, donde si uno tiene ya las moléculas, sí puede hacer pruebas con estos organismos para ver la resistencia en la cantidad de toxinas que pueden tolerar estos organismos y cuál es el límite en el cual pueden generar la muerte. Eso les llamamos dosis letales. Y esos estudios son necesarios para saber cuáles son el mínimo y el máximo de este tipo de situación. También hay ensayos que se hacen a través de enzimas, como la fosfatasa. También hay ensayos inmunológicos donde se buscan cierto tipo de anticuerpos bajo técnicas como los ensayos de inmunoabsorción ligada a enzimas, conocida comúnmente como ELISA, donde se busca particularmente el papel de la enzima peroxidasa. Se hacen aproximaciones genéticas para buscar secuencias de ARN o ADN, como el RNA, que permiten diferenciar cepas tóxicas de poblaciones de las cepas no tóxicas. Entonces, para eso hay que hacer estudios muy finos. De hecho, recién terminamos un curso. Aquí un saludo a la doctora Elvira Arellanes que nos dio un curso a varios colegas de la unidad académica para justamente aprender a buscar estos ácidos nucleicos en células de seres vivos. También podemos hacer análisis cuantitativos de la enzima reacción en cadena de la polimerasa de la PCR a través de genes que están involucrados en la síntesis de estas toxinas. Entonces, si uno no necesariamente ve la toxina, pero si en los organismos de estudio, o las algas de estudio, tienen genes que codifican a estas toxinas, pues podemos saber que esas poblaciones son potencialmente tóxicas. Entonces, ese es un dato muy importante. Y hay otras técnicas más de tipo físico-químico, como la cromatografía líquida de alta eficacia, conocida en inglés como HPLC, donde se pasa una serie de extracciones y se van viendo y entonces cuando hay una molécula se detecta y se genera una curva y uno puede saber que está la toxina porque está en una longitud de onda conocida para esa toxina y la concentración que tiene. También se hacen cromatografías de gases para buscar toxinas y químicos muy particulares y estas son técnicas, todas ellas, que nos van a permitir directa o indirectamente saber si la muestra de agua con algas que tenga cianobacteria tiene o no toxinas y además podemos saber qué toxina tiene. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de un equipo que usamos en la Universidad de Murcia, en España, hace ya algunos añitos, haciendo estas técnicas de extracción búsqueda de toxinas en distintas poblaciones de cultivos algales de distintas regiones de España que en breve les mostraré. Ya llegó la breve. Entonces, vamos a la tercera parte. Vamos a ver estas toxinas que reconocimos por un lado en el estudio de España y lo que estamos hoy día viendo en México. ¿Cómo le hacemos para estudiarlas? Pues bueno, aquí una serie de imágenes. Partimos en el caso español con la doctora Marina Wall, colega con la que hemos trabajado durante mucho tiempo, y una colección de cultivos que ella tiene de toda la parte española continental, más las Islas Canarias. De estos cultivos, pues se pasa uno a hacerlos crecer, digamos a provocar un crecimiento masivo, un bloom en inglés, un florecimiento o una floración en castellano como le dicen ellos. Posteriormente, pues hacemos una serie de calentar, hacer vibrar para ir rompiendo células, incorporamos alcoholes para ir jalando ciertas estructuras, y después vamos viendo cómo de una muestra de algas que la hicimos crecer, podemos ir sacando en tubos estos pigmentos, ¿no? Y dentro de esos pigmentos hay muchas cosas como la clorofila, como las picocianinas, etcétera, etcétera, y las toxinas. Entonces, posteriormente las pasamos a viales más pequeños, las filtramos, y hacemos una filtración última en unos pequeños frasquitos viales de un mililitro, 1.5 mililitros, y lo llevamos con los colegas del área química, y ellos empiezan a hacer el corrimiento de estas muestras, y finalmente nos dan el resultado gráfico en un cromatograma, donde en cierta longitud de onda se detecta que existe una de las moléculas buscadas, para esto se utilizan patrones de las moléculas, de las toxinas, esas son comercializadas, y pues uno ya puede tener el patrón, y entonces mete una su muestra, y si esa toxina uno la tiene, ahí prende, y puede uno saber que está esa toxina, y además en qué cantidad, en escalas muy pequeñitas, se tienen en la muestra que uno obtuvo de un volumen de crecimiento algal, ¿no? Este es un tanto el procedimiento, es mucho de laboratorio, de precisión, de estar ahí, de mucha paciencia, y de esperar que todo el proceso vaya muy bien, y obtener estas detecciones de estos organismos. Y entonces, en la región española, por ejemplo, aquí se ven los crecimientos, una vista superior de unas bolitas que crecen en una zona litoral, es un género conocido como Nostop, si nos metemos a ella, las separamos, los vemos en un microscopio, están conformadas por este tipo de células, ¿no? bolitas que se van formando filas, filamentos globulares, donde podemos saber quién es, cómo se llama, y aquí lo que fuimos poniendo, voy a pasar una serie de imágenes para que lo vayan viendo, la microcistina, qué tipo de microcistina es, y estas son nombres de ellas que están perfectamente ubicadas y que se sabe cuáles son tóxicas y cuáles no. Entonces, esto fue en la zona de marismas de Galicia, estas se encontraron en un portal, también viven, o sea, les he dicho que viven en el agua, pero también en cualquier lugar que haya humedad y haya paredes de carbonatos, híjoles, encantan a estas áreas, ¿no? Entonces, este es un edificio antiguo en la ciudad de Lorca, cercano a Murcia, en la zona sur española, y esto que se ve más oscuro son crecimientos de algas y estos pues los los colecta mi colega, las cultivamos y empezamos a observar el género Pseudocapsa y también ahí tienen torcinas, ¿no? Digamos, es algo tan antiguo que viene con este grupo desde su origen de haber aparecido en el planeta Tierra. En zonas donde hay poca agua también, esta es una región muy árida del sur español, el río chícamo, el género rigularia, donde pues también detectamos que hay presencia de microcistina RR y microcistina LY en estos filamentos de células. En cuevas, ¿no? En cuevas que son del paleolítico donde hay pinturas rupestres en el sur español, esto que se ve oscuro, también con la humedad que llega en el rocío, con la humedad del invierno, crecen estas películas negras de algas que están ahí, ¿no? Nosotros, el equivalente a esto, bueno, tenemos en Baja California, tenemos en Oaxaca y todas las zonas arqueológicas también que son ricas en carbonato de calcio de los mayas están llenas de algas, ¿no? Entonces, son sitios muy interesantes para estudiarlos y analizarlos. Esta es, se llama esta alga que está aquí abajo, ocitonema giuliano y también, bueno, tuvo su microsistina de ley. En el caso de la Sierra Nevada en la ciudad de Granada, también en zonas de esta región, pues, se observaron algas, se colectaron, las pusimos a cultivar y aquí se ven todas ellas y después, ya que tenemos una gran cantidad o un buen volumen de algas, las extraímos y le hacemos el proceso que les presenté previamente. En el río al árabe, en el género orbigularia, vean los colores, las formas, son múltiples organismos de especies distintas de cianoprocariotas, así se ven a simple vista y dentro de estas colonias están estos individuos, cada uno de ellos que forman las algas y estos están adheridos aquí a un ladito de las cascaditas de la foto inferior y tuvieron tres tipos de toxinas, lo cual nos permitió también publicar con los colegas un trabajo de que ellos andaban buscando si esta especie era tóxica o no y coincidió que le pegamos en la estancia y la detectamos y tuvimos sacar un trabajo. También y finalmente esta parte de España, esta zona del río Segura que es donde se toma agua para purificar y mandar para la potabilización de la misma y el consumo en la ciudad de Murcia, pues hicimos colectas en el previo al llegar a este sitio y en el propio sitio y pues sí encontramos que hay una toxina afortunadamente no tan letal ni tan fuerte y tienen un buen manejo del agua que esa es una de las estrategias para hacer. Bien, de estos resultados en España pues algo que fue novedoso hace cinco años, cuatro años fue que no se habían estudiado las algas de los ríos españoles, se conocían de los mares pero no de los ríos y pues fue en ese sentido importante decir que el 60% casi de las poblaciones que estudiamos reconocimos microcistinas y anatoxinas en las poblaciones fue algo importante para la geografía española en una diversidad de ambientes acuáticos y como vieron también no tan acuáticos como la fachada de un edificio o una cueva y pues una diversidad importante de microcistinas para ello y esto fue el pie para continuar estudios. Se habían hecho muchos estudios en ambientes como presas y lagos es lo que más se había atendido pero no lo ríos y entonces lo que estamos demostrando es que está en todas partes entonces tenemos que mirar al territorio de una manera mucho más amplia. Bien y empiezo a llegar a la parte final para platicar de lo que ha pasado en México particularmente en Querétaro en octubre de 2013 nos llegó a través de un colega el doctor Raúl Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro lo buscaron del gobierno porque pues estaba habiendo muerte de peces de patos y de una mascota y la mascota fue la que destapó todo el asunto en la presa Santa Catarina que está en la parte norte de Querétaro cercano a Santa Rosa Jaurei. Entonces lo que describía la gente en este caso esta persona Rafael Mier que pues olía feo había peces flotando eran color azul marino y estaban muchos organismos ahí flotando ¿no? Entonces pues esto llegó hasta el gobierno del estado en aquel entonces y pues buscaron para saber cuál era el problema qué era lo que esto estaba ocurriendo después la misma nota pues fue pasada por varios medios como suele ocurrir y aquí en el universal pues ya decían quién iba a ser el responsable de ver qué es lo que estaba pasando y demás ¿no? Entonces en ese caso me busca mi colega el doctor Raúl Pineda para ver si era un tema de algas ¿no? Porque pueden ser muchas otras cosas ¿no? Teníamos varias ideas varias hipótesis al respecto entonces pues me lleva la muestra y empezamos a observarlo en 2013 ¿no? En esas fechas más o menos este y un poco para ver qué es lo que puede pasar en un sistema es que pues siempre pensemos que tenemos las ciudades tenemos poblados hacemos actividades agrícolas actividades industriales tenemos ganado y todo esto es parte de nuestra vida y todo ello tiene salidas y esas salidas de lo que se usa en cada una de las distintas actividades va a dar al agua y en el agua viven estos organismos entonces hay dos elementos extremadamente importantes que son de de interés para nosotros que pueden desestabilizar el crecimiento de las alas que es el nitrógeno y que es el fósforo y particularmente la relación entre el nitrógeno y el fósforo las proporciones de estos dos elementos entonces lo que sabemos y en general y lo que sabemos para para Querétaro es que cuando tenemos temperaturas que pueden ir en un intervalo de 15 grados celsius a 30 grados aguas como la presa Santa Catarina que son calmadas que no en esos momentos puede no haber viento que pueden tener un potencial de hidrógeno un ph la cantidad de hidrógenos en el agua entre 6 y 9 que puede haber mucha luz una intensidad lumínica muy importante de caída de fotones que en esta latitud norte se da particularmente ya en el verano y en el otoño y los nutrientes que llegan por el esquema como les puse previamente donde el nitrógeno y el fósforo nos interesa ver entonces lo que tenemos es que está el sol está el agua están las cianobacterias hay otras algas hay otras plantas los nutrientes llegan al agua empieza a llover la lluvia jala lo que hayamos usado para cultivar jala lo que viene de las ciudades y todo llega al agua y entonces está una gran sopa un gran manjar para las algas se utilizan el nitrógeno y el fósforo y crecen mucho y al crecer mucho hacen mucha fotosíntesis generan oxígeno si esto se mantiene el oxígeno se puede ir debilitando hacia el fondo se vuelve lo que decimos anóxico sin concentración de oxígeno abajo y puede haber muerte por falta de oxígeno por ejemplo en peces pero también hacen los florecimientos y los florecimientos como vieron en algunas imágenes son manchas manchas verdes que se ven y si uno está ahí un pez la ve va a llegar a consumir eso porque finalmente es su alimento pero lo que ahora hay es mucho pero él no sabe que hay toxinas o no hay toxinas hay comida pues va y se los come entonces al ratito a los minutos empiezan a flotar los peces y a morirse lo mismo le pasa a los patos que andan por ahí y como les decía al principio le puede pasar a las mascotas que podemos llevar a estos sitios a los caballos a las cabras etcétera y evidentemente a nosotros entonces esto es lo que está ocurriendo en un florecimiento esta combinación de condiciones y pues las situaciones son estas lo que nos llevó al estudio fueron estas imágenes de estos peces muertos en Santa Catarina y fue pues un florecimiento de algas y no fue las otras cosas que pensábamos que también podían ser y las muestras que me llevaron fueron estas fíjense aquí está este color azul que es el que comenta en las notas esta persona y es este color azul turquesa que generan estos pigmentos que generan las algas y después hay tal concentración que los mismos pueden salir a nivel extracelular y está flotando también en el agua y demás y también generan un olor y entonces dentro de estos frascos cuando ya los vemos al microscopio están este tipo de estructuras es un filamento de una cianobacteria que se llama Dolichospermum compactum y esta fue una de las potenciales responsables de ese evento de 2013 posteriormente algo que hicimos con una de las estudiantes de la facultad de ciencias en Juriquilla Jacqueline Rejo y el maestro René Tobar fue hacer una reconstrucción de lo que pasó en octubre de 2013 pero ahora nos salimos y nos fuimos al espacio y las capas satelitales que nos decían entonces ellos estuvieron reconstruyendo toda esta información y aquí está la zona de la microcuenca Santa Catarina en este punto se encuentra la presa Santa Catarina aquí hay una amplificación de la misma y este contorno así como en el juego de Minecraft este todo pixeleado es un tanto el mapa de la presa Santa Catarina y lo que se ve en verde es lo que permitió las distintas capas satelitales de distintos días cercanos a octubre de 2013 antes de posterior a y ver cómo se distribuyeron fíjense toda esta es la presa y el crecimiento visible a nivel espacial este se observó en buena parte cerca del 40% en la superficie del agua de la presa Santa Catarina y después los vientos la llevaron a la cortina de agua que se encuentra aquí y aquí fue una concentración importante ya en el movimiento del cuerpo de agua si vemos las imágenes cómo se fueron comportando lo que construyeron René y Jacqueline vemos cómo estas sí responden a esos crecimientos a esas franjas de grupos algales floreciendo entonces tuvimos un florecimiento de algas la que vimos fue esa pero hay muchas más algas que son potencialmente productoras de toxinas entonces esto fue además un estudio que corroboró lo observado a nivel laboratorio y posteriormente hemos seguido trabajando lo que va a ser la tesis de Jacqueline Rejo tiene que ver con un seguimiento que hicimos en el 2019 de manera estacional hasta que la epidemia de COVID nos mandó a casa pero pudimos hacer un muestreo muy amplio y reconocer más especies potenciales ya no sólo este dolicospermon que está por ahí sino géneros como microcistis con su especie aureginosa plantotris agardi otras dos microcistis wasenbergi y flosacue y el género agroafidiopsis y varias de ellas son potencialmente tóxicas entonces pues a lo que vamos ahora bueno esto ya se termina se va a presentar como tal se publicará también pero lo más importante de todo ello es que sabemos que en el sitio hay poblaciones que pueden generar toxina y sabemos las actividades que se realizan y podemos adelantarnos a tener un mejor manejo en la zona para evitar que el nitrógeno y fósforo se incorporen de tal forma que generen estos florecimientos y tengamos efectos negativos tanto en el ambiente como en la salud pública muy bien muchas gracias espero les haya dado un panorama y ojalá les haya gustado y pues estamos abiertos a a a preguntas este si hay de ustedes para con nosotros con mucho gusto voy a dejar de de compartir y aquí andamos vamos a darles un poco de tiempo porque lo que llegan por la plataforma o nos pueden escribir en el face ¿verdad Arturo? sí muchas gracias doctor por esta interesante charla vamos a iniciar con algunas preguntas recuerden que pueden escribir en el video de facebook o también pueden utilizar la aplicación de Sleedo con el código que aparece en pantalla ya tenemos algunas interacciones la primera pregunta es de Criseida y nos dice ¿se pueden eliminar las toxinas de las algas que las producen? bueno nos hace dos preguntas pero si quiere comenzamos con esa primera pregunta yo creo que no sería por ahí el asunto les ha llevado millones de años a ellas tenerlas para cuidarse más bien el tema es al revés no ver que sean ellas el problema el problema si se fijan es el manejo que hacemos los humanos de las distintas actividades entonces eso es lo que tenemos que regular de tal forma que cada vez impactemos de manera menor lo que dejamos ir al agua y para eso es generar toda una cultura del agua y por otro lado también esas moléculas son extremadamente interesantes e importantes para usarlas por ejemplo en temas de salud como el Alzheimer como el Parkinson porque así como pueden ser un problema con dosis controladas y demás pueden ayudar a problemas de sinapsis que generan a veces este tipo de problemáticas en cierta parte de la población humana yo diría que pensemos un tanto al revés de acuerdo y también es algo bien interesante como esta problemática puede ser utilizada más bien hacia hacia soluciones hacia esos problemas de salud y yo creo que van muy en concordancia con la segunda pregunta que nos hace Criseida porque nos dice que tan complicado es crecer en un laboratorio algas de forma artificial para su estudio o en este caso como mencionaba pues incluso pues para poder utilizarlas como medicamentos sí al principio mucho ya que se les quita uno el miedo y todo ya es muy fácil es fácil Criseida se puede tener buenas biomasas cuando tenemos todos los procesos cada vez más sistematizados y controlados es muy viable perfecto muy bien pues también tenemos justamente en el facebook los comentarios de Criseida Ruiz que le manda muchas felicitaciones y menciona que fue una excelente plática también de la maestra Teresa Bosques muchas gracias doctor Cantoral y bueno también vamos a seguir invitando a que nos puedan hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de cualquiera de las dos plataformas a lo mejor mientras seguimos esperando mencionaba que esta cuestión es una cuestión a lo mejor un poco más cultural hay algún acercamiento algunos estudios que se realizan en conjunto de estas evaluaciones ambientales pero además que ayuden a generar una conciencia en estas comunidades cercanas o que están prácticamente en este territorio o en donde está esta presa sí ahí hay una tarea muy grande que hacer Arturo que tiene que ver con un proceso de educación ambiental buena parte de la percepción que uno tiene por cómo está en el estado del agua de múltiples ríos en el país nos muestra que no miramos el ambiente que no tenemos una idea ni individual ni colectiva respecto a qué pasa con todo lo que usamos y desechamos y a dónde va a parar en el caso del agua es el tema entonces sí necesitamos generar saber cómo funciona platicar con la gente que habita que vive que está que cerca y llegar a entender que lo que uno hace puede tener sin duda para sí sus beneficios pero eso hay consecuencias y esas consecuencias pueden ser negativas al ambiente entonces sí sí podríamos de hecho así tiene que ser verse de manera integral para entender que lo que dejemos llegar al agua vaya lo menos contaminado posible lo mejor tratado posible que debemos de ser el cultivo lo óptimo posible que debemos de hacer la actividad industrial con el mejor tratamiento posible entonces hacia allá queremos ir hacia allá tenemos que transitar entonces si tenemos el actual y hacia dónde queremos llegar necesitamos un proceso organizado colectivo permanente donde todas las partes estemos siempre en comunicación y en procesos de educación en múltiples formas hay de hacer esto porque ¿qué es lo que uno espera? pues uno quiere ir a un cuerpo de agua y es agradable verlo es agradable estar se puede estar en una embarcación en él le dan a uno un recorrido pues es agradable lo disfruta esto que se llama servicios ecosistémicos ambientales podemos hacer un día de campo podemos comer ahí algunas de las especies que vivan ahí etcétera eso es lo que queremos no queremos ir y que híjole me enfermé y que acabé en el hospital en el mejor de los casos o que me duele la piel o que vivo junto al río y no meto la mano ahí porque quién sabe si salga etcétera entonces necesitamos generar una manera distinta y hacernos conscientes de nuestro papel en el ciclo del agua desde la ciudad desde el campo desde la industria porque todos los desechos finalmente van a dar a los ríos los lagos y en muchos casos en nuestro contexto de país pues van a dar o al Golfo de México o van a dar al Pacífico y también el problema generado en el continente va a dar hasta los mares de acuerdo sí entonces es un componente muy importante hacia el cual se debe y se puede llevar estas investigaciones bueno no sé si podemos dar un par de minutos más a que si alguien tiene algún otro comentario o pregunta si me permite Sarturo me gustaría una pregunta adelante Juan Enrique los cuerpos de agua subterránea sirven como filtros naturales para que no se reproduzcan estas algas o a lo contrario también estos cuerpos de agua también tienen estas problemáticas no no hay ahí no afortunadamente no como como las algas necesitan la luz aunque sea muy poquita este lo que tiene en el agua subterránea es que pues ahí es difícil crecer es por lo mismo en regiones buenas partes del agua que usamos en México y los humanos vivimos de aguas subterráneas de diamantes acuíferos no ahí no tenemos esos problemas de crecimiento de algas allá abajo donde si en Yucatán en Yucatán si puede porque digamos en la zona calcárea de la península es una zona que emerge del mar y queda toda esa zona plana y hoy día descontinental toda el agua digamos no marina está abajo y no hay ríos superficiales lo que allá hay lo que se conoce como los cenotes estas depresiones más o menos circulares y hay un montón es como un queso gruller la península y se conecta justamente a eso a eso iba los cenotes ahí sí porque los cenotes les llega la luz y ahí sí crecen las algas y entonces a veces los ríos van por abajo las conexiones de estas aguas están por ahí y se van dando y entonces sí se pueden trasladar de un punto al otro y en algún lado les va a dar luz y entonces cuando les das luz ahí prenden y en estos llegan al mar también por abajo ya lo tienen de hecho allá es muy interesante estudiarlo a veces nos vamos de acuerdo con los colegas de Yucatán porque pues esto puede ser muy importante para ello y el agua que se usa para para vivir en la península yucateca y de Quintana Roo pues es de allá abajo entonces este si fuese un problema ya tendríamos cosas pero hay que saber que hay como para evitar que no haya un problema la idea de todo esto es saber qué hay para que podamos anticipar a un mejor manejo del agua en términos de los tiempos también pero sí allá allá sí sería muy interesante Juan tu pregunta de Roberto y por último nos mandan otra 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 pregunta agradecen por la presentación este es un comentario y pregunta anónima pero dice las algas de color rojo son más tóxicas que las verdes no no necesariamente la coloración tiene que ver con o sea ni el que sea verde ni el que sea rojo quiere decir que sean malas quiere decir que utilizan distintas longitudes de onda de la luz las que son verdes tienen generalmente un pigmento que se conoce como clorofila A y esta absorbe la luz en un espectro de la misma en alrededor de los 650 en una escala que le llamamos nanómetros en un intervalo por ahí entonces lo que hace es que la luz son colores que van del violeta al rojo pasando por el verde el azul el amarillo y entonces reflejan ese color y por eso los vemos verdes y las que son rojas lo que tienen es además de la clorofila A tienen ficocianina y ficoeritrina o sea azul y negro y rojo perdón entonces esa combinación de tono las hace verse rojas por eso su nombre pero no no hay ningún problema de hecho las toxinas solo se han detectado dentro de esas siete divisiones algales en dos de ellas en algunas poblaciones de las cianobacterias que hoy día charlamos los cianococariotas y en los dinoflagelados todas las demás no tienen esta problemática tienen muchas otras funciones muchas de ellas no las comemos el sushi es una alga roja marina las algas rojas por ejemplo es un grupo mucho más marino que de agua continental y las algas verdes es un grupo mucho más continental que marino eso es otra historia perfecto muchas gracias también nos acaba de llegar otra pregunta hablando sobre sobre este 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 crecimiento repentino en este cuerpo de agua nos dice es una pregunta anónima dice después de este suceso hubo cambios en la percepción de los pescadores de la presa con respecto a la calidad del agua si momentáneamente se calmaron saber ayuda mucho siempre en ese momento quedaron tranquilos porque había este preocupaciones de qué es lo que estaba generando la muerte de peces esto y la causa que ellos creían pues no fue fue una causa más de este tipo biológica modificada por nuestra presencia y lo que hacemos llegar como humanos pero se ayudó se ayudó mucho a estar calmados y que no es algo que nos va a generar un problema pero si necesitamos seguir en el trabajo de lo que preguntabas también Arturo de la comunicación y la coordinación porque esto pues pasa puede ser cada año puede ser cada tres años puede ser cierta regularidad en la que se ven estas condiciones cada año va a ser calor cada año va a haber mucha luz y demás incluso en términos por ejemplo del tema de calentamiento global estos temas también son muy importantes porque lo que puede pasar es que empiecen a pasar en menos tiempo y a pasar en más lugares y entonces si es de atender estos temas como los que hoy día yo les platiqué pues han pasado en Brasil han pasado en Argentina en América Latina en Europa en Asia pasa en todo el mundo entonces si tenemos que estar atentos y si ayuda la gente a saber qué pasa para tener un mejor manejo y un mejor control de acuerdo pues esas serían todas las preguntas de nuevo muchas gracias doctor Cantoral por esta interesante charla y también por responder estas preguntas y pues les recordamos que estaremos subiendo esta conferencia a nuestro canal de YouTube de la Unidad Multisciplinaria de Docencia e Investigación y también quedará esta grabación en el Facebook en el canal en la página de la UMDI del Facebook y bueno pues sin más muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos vernos en la próxima en la próxima plática de ciencias de la UMDI muchas gracias doctor Cantoral muchas gracias Juan por todas estas facilidades que tengan buen día hasta luego muchas gracias luego adiós